¡Oye! ¡Tirelo como lo tienes! ¡Como lo tienes! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Estás fuera! ¡Primer round! ¡Ya no levanta por otro! ¡Está llorando! ¡Está llorando el camarón! ¡Élame, güey! ¡Soyores! ¡No me acuerdes! ¡Lo que va a pasar es que ya te vas a casar con tus dedos! ¡No me acuerdas! ¡Ya! ¡A ver con el huevo! ¡Ya, güey! ¡Ya suéltalo! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Suéltalo! a a a a La verdad es que se acabó de vivir, dormimos cero. ¿Qué sigue? Estrellas en mi mamá. ¿Qué yo? Mira, güey. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo se dice? ¿Qué 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 dice? Está mandando un bocadón a la vez, voy a hacer una lección. Pensamos juntos otra vez, igual que ayer. Yo escribí pensando en ti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.